ApliSalud S.A. nació en Medellín el 8 de noviembre de 1999, en un momento de crisis en el sector salud, una idea que nació de la iniciativa conjunta de Francisco Quijano Bernal, médico especialista en auditoría médica, y Sergio Gil Urrego, administrador de empresas con especialización en finanzas. La combinación de estos dos profesionales dio vida a ApliSalud, una empresa que se propuso auditar servicios de salud, un servicio que, en aquel entonces, no se prestaba en la ciudad. En ese entonces, cuando la firma empezaba, cinco personas bastaban para el funcionamiento de la compañía. Desde esa época, ApliSalud se fue dando a conocer y es modelo de crecimiento empresarial exponencial. En la actualidad, más de 300 personas hacen parte de nuestro grupo empresarial. ApliSalud, desde su nacimiento en el año 1999, ha apuntado a su crecimiento sostenible, soportado en altos estándares de calidad, innovación y excelencia de su talento humano. Nuestros servicios, asesoría y asistencia técnica, montaje y seguimiento al modelo estándar de control interno, con formación y contratación de la red prestadora de servicios de salud, certificación ISO, gestión de RIPs, asesoría judicial en salud, recuperación de cartera, administración de facturación de IPS, recobros en salud, diseño e implementación del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Brindamos asesoría en este importante sistema a entidades públicas, privadas y profesionales independientes a través de los cuatro componentes. Sistema único de habilitación, plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, sistema único de acreditación, sistema de información para la calidad, interventoría y liquidación de contratos, régimen subsidiado en salud, prestadores de servicios de salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, auditoría médica integral, auditoría clínica concurrente, auditoría de cuentas médicas, auditoría de calidad. En el año 2005, APLISALUD obtuvo el certificado de gestión de la calidad bajo la norma NTC ISO 9001-2000 en auditoría de servicios de salud, certificación que fue renovada en el año 2010 bajo su versión ISO 9001-2008. APLISALUD presta sus servicios en los lugares que lo requieran sus clientes, por ello ha venido extendiendo su red de sucursales en el país, lo que le permite además avanzar en la captación de nuevos usuarios. Además de contar con un recurso humano profesional y con experiencia en el sector salud, APLISALUD tiene como fortaleza el desarrollo de software propio, APLISIS, aplicativo de auditoría que tiene como objetivo servir de apoyo a la gestión de auditoría, brindando información oportuna y útil para la toma de decisiones. Además trabaja en ambiente multiusuario, con transferencia de datos vía internet, consolidando la información de las sucursales en el país de forma oportuna y en tiempo real. En 2009 cumplimos 10 años de labores, una fecha muy especial en donde no solo se celebra el tiempo transcurrido, sino también el gran crecimiento y evolución que ha tenido el grupo empresarial, tanto en su infraestructura física como en su posicionamiento en el medio, y aún más importante, en su equipo de trabajo. Personas con gran profesionalismo y calidad humana, que han sido pilar fundamental para alcanzar con éxito nuestras metas. El cambio de sede también, uno de los objetivos grandes es mejorar las condiciones de trabajo en que se encuentra nuestro personal y queremos que sea reflejado para ellos y les damos las gracias porque sin ese trabajo de este personal no estaríamos creciendo de la forma que lo estamos haciendo. Conscientes de la evolución de la compañía, ApliSalud cambia su imagen que expresa cercanía y evolución, una imagen que es coherente con el momento actual de la empresa y con los logros que se han obtenido. Sin lugar a dudas, con este cambio se está contribuyendo de manera directa al logro de nuestro propósito, comprometidos con la calidad. El grupo ApliSalud agradece enormemente el esfuerzo y la entrega que sus empleados y colaboradores han realizado para que este grupo sea lo que es ahora.